Chicos, hace días que estoy en la casa de mi novia Y hoy era el día en el que tenía que irme Pero ella compuso una canción para que no me fuera Franco, no te vayas Estaba sentada arriba de tu mochila Pero no me convence Esa cosa es ni sentimientos Así que la reté a que llegara con vida hasta esa meta Corriendo en la dirección que indican las flechas No, ¿en serio? Pero ojo, y yo voy a estar disparándole desde aquí Usando preciso el mira Oh Me gusta Fácil Ya veremos Y si logras llegar con vida, me quedo en su casa unos días más Así que, ¿estás lista? Lista Ok, a la cuenta de uno, dos y tres Ya Ok, cabe resaltar que no soy bueno en preciso No, 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 chicos, no puedo dejar que llegue con vida Llega, llega, llega Hay que darle aunque sea en el pecho Y la maté Agua No, no quiero que te vayas Ok, ellos decidirán Si quieren que me quede con Romina unos días más Dejen su like y suscríbanse No, en lo cual un poco como un animal es tanto muy rico No, no como la crema A que ahora no se va a derr sceneg� A que también el pecho es un mimo de descarga